Música ¿Qué pasó con tu cariño? Música Música A noche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Pensaste Y les contesté De entrego rompias o cubrido Mi amor no fue morir El amor no fue pan y fíjate Panecí, bailó Tu cariño Seguirá el cual me hace daño Que a la perdo de mi Música 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 ¿Estamos mañana cabrones? Música Gracias. Gracias.